Y, ok, ahora, ahora es el momento, eh Toma, peli, ok ¡Uh! ¡Ajá! ¡Oh, what the fuck! Amigo, ¿qué está ocurriendo? A ver, voy a intentar abrir Mr. Tomato ahora A ver si también cambió algo Eh, ok, pues Finalizando proceso de decapsulación ¡Oh, ok! ¿Qué fue eso? Sonó algo, eh Eh, oh Chicos, hay algo que ustedes tienen que saber Y es que en este canal no dejamos las cosas a medias O bueno, por lo menos la mayoría de veces no La mayoría Pero lo que sí que detesto es sentirme derrotado Derrotado Y como se habrán dado cuenta, hace unas semanas más o menos Tuvimos un pequeño encuentro con Mrs. Lemons Estuve literalmente horas jugando ese juego Y no pude contra ella Pero eso no se va a quedar así Obviamente no voy a dejar que un limón me gane Obviamente no Todo menos un limón, eh Todo menos un cítrico Así que chicos, en el día de hoy No solo voy a acabar de una vez por todas con ese limón Sino que lo voy a hacer de todas las formas posibles Para poder conseguir todos los finales del juego Muy bien, lo culiado ¡Vamos para allá! Ok, advertencia Que por cierto, me estuvieron diciendo que si me fijaba en esta parte de advertencia En las letras que estaban colo... ¡Oh! Es que no, no se puede, en serio ¡Ya! ¿Cómo están? Espero que bien Y el día de hoy estamos de vuelta Con Mrs. Lemons Pero antes de empezar chicos Les voy a decir que si me escuchan un poquito Es porque la semana pasada tuve una fiebre hermano En serio Nunca, nunca me había enfermado tanto, eh Jamás No me podía levantar de la cama No podía ni siquiera hablar Estaba horrible Si me notan la voz un poco diferente O como que estoy tosiendo mucho Es por eso, ok Pero ya, ya estoy mucho mejor Y ya tengo el ánimo para que me hackeen el computador Así que si, como bien escucharon al principio El día de hoy voy a conseguir todos los finales de Mrs. Lemons Que a ver, como siempre lo puse en una hoja No la vean Es mía Me preparé mi hoja con todos los finales Obviamente En serio Si me preparara de esta forma para los exámenes Seguramente me iría mucho mejor, eh Seguramente Pero bueno Pero que estoy investigando Hay más de 10 finales en este juego Entre los finales normales Finales secretos Ítems que se pueden usar Hay más de 10 finales diferentes Que supongo que se los estaré mostrando por acá por la pantalla Supongo Así que habiendo dicho eso Ya se pueden imaginar que este va a ser un video muy largo Y con este tipo de videos Ya saben lo que me gusta recomendarles Siéntense Relájense Vayan por algo de comer Tipo unas papitas Unos doritos Y una Fanta de naranja Para bajar todo eso Esa es la mejor Hashtag no a la TV Fanta no me pagó por decir esto Ojalá, ojalá Fanta me pagara Páguenme No, mentira Y bueno chicos Ahora si el primer final que vamos a obtener el día de hoy Es el final perfecto Que es básicamente Llegar al final del juego A la quinta noche O bueno, perdón Quinto día No sé, estaba pensando en Final Fantasy No sé qué me pasa Bueno, si ya saben que este juego está dividido por 5 días O 5 partes O lo que sea Pues bueno, tenemos que llegar al quinto Al final del juego Con cero de irritación Oh my god Así que sí No sé cuánto tiempo me vaya a tardar haciendo esto Pero bueno Simplemente voy a hacer un corte Y cuando ya esté ahí por pasármelo en el momento exacto Volvemos, ¿ok? Ay amigo, esto va a ser muy jodido Ya me veo Voy a estar aquí toda la tarde Ok, a ver Para, para un momento Para, para, para Ok, listo Chicos A ver, ya Ya estoy en el quinto día En el final del juego Solo me faltan 17 preguntas Para pasármelo Y solo tengo 1 de irritación A ver, sí Sé que tengo que pasármelo con cero Lo sé Pero tranquilidad Tranquilidad Porque aún tengo el dulce De Mr. Tomato Que si lo uso Si no estoy mal Le baja 3 de irritación A la limona Así que es como mi as Bajo la manga Ok, en dado caso De que lo necesite Pero bueno, de momento no Aún tengo muy poquita irritación Pero bueno, en serio Fue, fue muy jodido Llegar hasta aquí, amigo No saben cuántas veces Tuve que repetir todo Pero bueno, como estarán viendo Tengo un montón de, de artefactos Tengo el cerdito Que me ayudó mucho Para tener más estrellas Tengo este reloj Que está acá Que para el tiempo Cada tanto No siempre lo hace Pero cuando lo hace Es bastante útil Tengo el estabilizador Que sigo sin entender muy bien Para qué sirve Pero creo que funciona Creo Tengo la cosa esta Para los ítems Y este de aquí arriba Es muy importante La flor Porque lo que hace Es que básicamente Si respondo 6 preguntas Correctas seguidas Le quita 1 de irritación A la limona Ahora llevo 4 Solo me quedan 2 Para que le baje Ese 1 de irritación Que tiene Así que bueno Ya se los voy a mostrar Pero bueno Este creo que es La C, ¿no? Creo que, creo que sí Ahí estamos A ver, digan por favor que sí Los errores ahora me cuestan Un montón, ¿eh? Ok, no A ver, una respuesta más Y lo logro, ¿eh? A ver, esta creo que es Es la A, ¿no? Ahí estamos Ok Creo que una más, ¿no? Una más para que le baje La irritación No, no, no Amigo No, no sé cuál es la respuesta No puedo ver El da C Ok Ya le bajó La irritación, ¿eh? Perfecto, estoy en 0 Pero bueno, a ver Este es la B, ¿no? Ok, creo que sí A ver, lo que creo que No puedo parar Es la maleza esta que está aquí Que no me deja responder Pero bueno A ver, matemáticas Se están poniendo muy jodidos Los problemas de matemáticas, ¿eh? A ver, estoy usando la calculadora Sí, lo sé, no importa Ahora, a ver Ya no importa la cantidad De estrellas que haga Porque igual ya no voy a comprar nada Obviamente Ok, 10 más, 10 más Ok Fuck, fuck Esto es 40 Ok No, mierda, mierda, mierda La maleza Fuck No, hija de puta Ok Amigos, esto estuvo cerca, ¿eh? Menos mal Menos mal que se paró el tiempo, ¿eh? Porque en serio Estuve buscando mil formas Pero creo que mi forma De cortar la maleza Que no sea darle 400 clics Es la única forma Incluso me compré las Las tijeras del Mr. Tomato Pero no No sirven para eso, ¿eh? Y esto es menos No, no Fuck No, menos 53 Amigo, no Ya no tengo más sopladores Creo que no No tengo más Fuck No, no puedo responder, ¿eh? Es imposible Ok, ok Voy a tener un fallo Pero aún tengo Aún tengo el dulce, ¿eh? Y aún tengo el artefacto de arriba Que aún así creo que me puede ayudar, ¿eh? A ver, fuck Ok, bueno, sí Uno de irritación Mierda, bueno, bueno, bueno Siete más Siete más Ok, bien, bien Se paró el tiempo Es el amigo Llevo horas haciendo esto Pero no pensé que Oh, fuck No, no, no ¿Follé? ¿Cómo? ¿Pero cómo fallé? Si estaba bien No No, no, no Dos de irritación No, no, no A ver, es la A, ¿no? Ok, amigo Solo puedo equivocarme una vez No, no, no Pendejo Paso, paso Dame la respuesta Es la B, ok Perfecto No, mierda La maleza, la maleza, la maleza No Ahora no, idiota Este no es Es la B, es la B, es la B Ok, no, mierda La maleza Fuck Párate, párate, párate Ok, perfecto Bro Eso estuvo muy cerca Dale, quítate, quítate Perfecto Ahora es la A ver, en la siguiente le voy a dar el dulce, eh Para que le quite los dos puntos de irritación que tiene Así que voy a ir preparando el martillo por si acaso Ahí estamos Ok, perfecto Ahora solo le queda un problema, eh Este es el último Matemática Ok Ahora, perfecto Bueno El tiempo se paró solo Perfecto Ahora, importante Le tengo que dar el dulce, eh Toma Amigo, no importa Te lo vas a comer igual, ¿no? Ok ¿Vamos? Ok, perfecto Cero de irritación No se ve un culo Pero créanme Dice cero de irritación, eh Ahora, tengo que responder bien esto En serio Se ve como la verga, eh Pero no tengo más pastillas Lo siento Es 15 más 34 menos 22, ¿no? Creo que sí A ver, es 27 Creo que es esta Creo que respondo esta Y ya lo tengo, eh Debería ser el final perfecto, eh Vamos Ok Ya, ¿no? Ok, vamos Cero Cero problemas No, no, no Ay, amiga ¿En serio lo dudaste? Ok A ver Demasiado Una habilidad ¿Cómo? Mi identificación Ok Aquí se refiere a Proyecto Urubaros 100% Ok, ya vi ¿Qué es eso conmigo? Ok O sea, va por varias personas Haciendo esto Como que Se le va apareciendo A muchas personas Para testearlas, ¿no? Ok Eso fue todo, amigo Lo conseguí En serio Lo conseguí Por Dios Amigo Este fue el trabajo De toda la tarde, eh Literal Ok, a ver ¿Qué va a pasar? Me va a sacar del fuego, ¿no? Ok, sí Ahora, bueno Evidentemente Este fue el final perfecto Con cero de irritación Ahora, lo importante De este final Y la razón Para que lo hago de primeras Es porque Como bien nos dijo Nos cambió como Nuestra identificación De jugador O algo así Para darnos acceso A Proyecto Urubaros Ahora, supuestamente Con este cambio Que nos hizo la señora Limón A nuestra identificación Deberíamos de poder ingresar, ¿no? Ahora vamos a entrar Debería de ser lo mismo, ¿no? De la vez pasada O sea, la misma información Ok, sí Este proyecto Contiene información clasificada Únicamente Usuarios registrados Pueden ingresar a la información Dentro de Proyecto Urubaros Bueno, ahora con lo que nos dijo La señora Limón Creo que nos dio ese acceso, ¿no? Como que nos puso En el sistema, ¿no? Al momento de clicar El botón de abajo Vas a activar un protocolo De escáner de seguridad Que va a escanear Tu ID personal Por favor, note que este protocolo Solo se puede ejecutar Una única vez Ok, por esto Es que me esperé la vez pasada Si lo hubiera hecho antes Ya no podría ingresar, ¿eh? Aunque hubiera conseguido el final No me serviría de nada Porque habría perdido el acceso Obviamente Si no eres un usuario registrado El acceso al proyecto Será permanentemente bloqueado Ahora puedes proceder A ver, en principio Ahora sí que soy un usuario registrado ¿No? A ver, vamos a presionar el botón Ahora sí Toma Ejecutando el protocolo de seguridad Bueno, el escáner este Ahora me está como escaneando La identificación A ver si sí soy Si sí soy apto, ¿no? Ya, ya me están hackeando Amigo otra vez Ok, escáner completado A ver Comparando tu ID Con la de otro usuario registrado ¿What? Comparación completada Ok Acceso autorizado Ok, perfecto Sí sirvió, ¿no? Nivel de acceso Administrador Oh, bro Soy el admin Literal Bienvenido de vuelta Eugene ¿What? Eugene Ese es el nombre Del personaje, ¿no? Dentro del juego O a lo mejor La señora Limón Nos dio como la identificación De otra persona O algo así Ok, bueno, no sé Pero ya podemos entrar, ¿eh? Ya podemos entrar al proyecto Uruboro A ver, se supone que es como una información O algo así, ¿no? Ok Notas personales Data recovery O sea, como recuperación de información Archivos de experimentos Ok Información de los sujetos Y decapsulación No sé a qué se refiere con decapsulación Pero bueno Y éxito O sea, nos podríamos salir Bueno, no, obviamente no A ver, voy a ir uno por uno Vamos a empezar por las notas personales A ver Ok Todo está como bloqueado, ¿no? Este archivo está corrupto Por favor, recupera la La información con el código de recuperación Ok O sea, tenemos que poner como un código Para poder recuperar todo Todas estas notas, ¿no? La única que me deja ver es esta Para el jugador Ok, bueno A la mierda, ¿no? Mucho texto, hermano Por Dios Hola Bienvenido al Proyecto Uruboro O lo que vendría siendo La copia del proyecto Para ser exacto Pasar o hackear el escáner De identificación de este programa Es imposible Por lo tanto La única forma de llegar acá Es siendo un usuario registrado Que es el creador del proyecto Ok No sé muy bien a qué se refiere con eso O tener mi habilidad Si estás leyendo esto Entonces me has probado Que tienes todo lo que se merece Para saber la verdad Y por lo tanto Te voy a dar esta habilidad mía Este programa Es una versión archivada Del proyecto original de Uruboros Y además Estoy seguro Que el creador No sabe del todo Sobre esta copia de recuperación Y él aún piensa Que borró el proyecto completamente Toda la información Dentro de este proyecto Es un misterio para mí Ya que nunca he visto Su forma original Desafortunadamente Aunque logré recuperar Este proyecto Toda la información Que hay acá Está corrupta Pero bueno Teniendo en cuenta Que fuiste personalmente Elegido por mí Supongo que no va a ser Muy difícil para ti Recuperarla toda Igualmente No creo que nos puedas ayudar Pero por lo menos Vale la pena intentarlo Buena suerte Mi increíble estudiante Ok O sea Todo esto No lo escribió La misma limona ¿No? No solo porque me dijo Estudiante Sino porque la única forma De entrar al proyecto Es que ella Nos dé la O sea El acceso Para poder entrar Así que bueno Bueno Creo que nuestra misión Ahora Es recuperar Toda la información Del proyecto O sea Conseguir todos los códigos De recuperación Para poder conseguir Toda la Pues toda la información ¿No? A ver En el menú Había más información A ver Recuperación de data A ver Ah ok Claro Aquí es donde podemos Colocar los códigos A ver De momento No tengo ningún código También tenemos esto Archivo de los experimentos A ver Ok Aquí no hay nada De momento Todo esto es lo que Tenemos que recuperar Y esto Test Subjects Infos No sé muy bien A qué se refiera Eh Sujeto 1 A ver Ok Formas Desconocido Mr. Tomatos Ok Información general Esta es su forma básica Su forma básica Es estable Su cuerpo principal Se ha adaptado Al de un vegetal Para simplificar Su estructura En el interior Puede absorber El código del bunge Pero necesita ayuda De alguien más Para poder hacerlo Habilidades No tiene ninguna habilidad Ok Es tremendo inútil Y sistema de control Nivel 1 Ok O sea Esta es como Toda la información De esta forma Del tomate Que es como La forma normal Que por cierto Me gusta bastante El gráfico Es básicamente La pulpa La coraza Y el núcleo Que es como Lo que tiene adentro Y dice Nivel de amenaza 1 O sea No es para nada Peligroso Es un tomate Buena onda Simplemente Y aquí tenemos Otra más Bueno Este no está encontrado Este Devower Tremenda pronunciación Eh Bueno Como devorador Ok Claro Esta es la otra forma Cuando se emputa Este si es Nivel de amenaza Número 4 Es muchísimo Más peligroso Forma avanzada Para mantener esta forma Necesita devorar Una gran cantidad De código Del bunke A ver Sigo traduciendo Así Bessel Code No sé muy bien A qué se refiere Con eso Porque Bessel es como Bunke Y Code Es pues Código Pero creo que Con esto se refiere A la comida ¿No? Que nosotros le dábamos En esta forma Es una mayor amenaza Para el recipiente Que para el usuario Es capaz de devorar Una partícula De la identificación Personal del usuario ¿What? Condiciones para su aparición Sobreabsorción Ok Eso está muy difícil De traducir Pero es básicamente Como darle Lo que no está pidiendo Y sus habilidades Festival de devoración Es capaz de generar Código corrupto Para poder devorarlo De nuevo Ok Si Básicamente Que se come Lo que sea Aunque sea una mano Un ojo Un cerebro Se lo come todo Y bueno Hay más formas Pero no tenemos información No tenemos los códigos Para poder tener la Pero bueno Habíamos sujetos ¿No? Ok Si Sujeto número 2 A ver Ok Este es Mrs. Lemons A ver Ok Otra vez Otra vez el mismo gráfico Bueno Información personal Esta es su verdadera forma Y personalidad Su verdadero cuerpo Ha sido adoptado De una fruta Para simplificar Su estructura en el interior Ok Lo mismo que en el tomate Tiene muchas personalidades Viviendo en su interior Que pueden devorar El código De la Del recipiente Ok Entiendo Claro Ya me daba cuenta Que cuando la La señora Limón Se ponía medio turbia Era como otra persona Bueno persona Otra fruta Otra fruta Completamente diferente O sea No solo le cambiaba La apariencia Sino también La personalidad Y todo Eso tiene bastante sentido Habilidades Sus habilidades Son desconocidas Y tiene una amenaza Nivel 5 Ok Es muy peligrosa Es la más peligrosa De todas Literal Ahora tenemos a la mía Ok Nivel de amenaza 8 Está demasiado peligrosa ¿No? Una de sus personalidades La aparición de esta personalidad Puede causar una pequeña mutación En su cuerpo Causando que esta sangre Ama la sangre Y la tortura Lo cual hace que sea conocida Como la reina de la sangre Ok Claro Esta es la mía No es la señora Limón Como tal Es como la versión Modo Modo Diablo De la señora Limón Y condiciones Para su aparecimiento Irritación del cuerpo principal O sea Cuando hacemos que se enoje Y las habilidades Son marca permanente Cualquier herida Que esta personalidad Influya Va a existir Simultáneamente En todas las realidades Ah claro Es por eso Que cuando nos corta La mano O el ojo Es que aparece En el otro juego En el del tomate Porque es como que Afecta a todos los A todos los multiversos ¿No? Incluso viajando En el tiempo What? Las heridas Se van a mantener Ok Básicamente Que vayamos A donde vayamos Vamos a tener Las mismas heridas Ahora tenemos Estas dos Que son desconocidas Y Luxia Que ok Esta fue la que me apareció Al final del último video ¿No? La intención Es lo que importa ¿No? Ok ¿Porrido? Que era cuando Se ponía Modo Undertale Si se acuerdan Dice Otra de sus personalidades La aparición de esta Puede causar una pequeña mutación Bueno igual que la anterior Desaparece Cuando su cuerpo principal Se cansa Y tiene unos ojos Increíblemente peligrosos Ok O sea Me estás diciendo Que si hubiera aguantado Mucho más En el final ese De Undertale Hasta el punto De que se cansara Le habría podido ganar ¿No? Condiciones de aparición Que su cuerpo principal Este aburrido O sea La limona se aburre tanto Que se convierte En un personaje de Undertale ¿Eh? Quien pudiera ¿No? Habilidades El ojo del deseo Puede hacer que cualquier criatura Se mueva como ella quiera Y el ojo del cambio Esta puede mover instantáneamente A cualquier criatura A una pequeña distancia De la locación Donde estaba previamente Ok Estos son como los poderes Que tiene esta forma De la limona Y listo A ver Tenemos dos formas más Pero no tenemos Información al respecto Estos aún Los tenemos que conseguir Pero bueno A ver Yo vi otro Otro personaje ¿No? Vi otro Otro sujeto Ok Si Sujeto número 3 A ver Si el primero Es Mr. Tomato El segundo Es Mrs. Lemons ¿Quién es el tercero? ¿No? Acceso denegado Ok Puede que el tercero Se refiera justamente A este ¿No? Al proyecto Uruboro Bueno Supongo A no ser de que haya Una tercera fruta gigante Por favor No Ya tengo suficiente Con el tomate Y la limona No quiero más Pero bueno Tenemos una última Una última opción Decapsulación A ver ¿Qué es esto? Ok Es como otro Código que podemos poner Tenemos que conseguir La contraseña de seguridad Para poder empezar El proceso de decapsulación No estoy muy segura A que se refiera Con decapsulación Pero esa palabra Más o menos Significa como Destapar algo ¿No? Como Liberar a alguien O algo Que está encerrado ¿No? Por favor Note que este proceso Puede desestabilizar El recipiente Y no puede ser revertido A ver Estoy empezando a pensar Que cuando dicen Bessel Cuando dicen eso De recipiente Se refieren a mi computador ¿No? Básicamente se refieren A que me van a terminar Hackeando el computador Como siempre Pero bueno Listo Creo que eso sería todo Si no estoy mal Ya me podría salir Del proyecto Uruboros Ok A ver Ahora me gustaría Entrar nuevamente Al juego de Mrs. Lemons A ver ¿Qué ocurre? ¿No? Ya me pasé el juego Literal Debería de De desaparecer La limona ¿No? Efectivamente Ya no está Y tampoco suena la música ¿Eh? Solo suena la campanita Ok A ver Voy a entrar a clases A ver ¿Qué onda? A ver Ah ok Efectivamente Está en el salón solo Ahora si esta fuera Una clase de verdad Este sería el momento En el que todos los estudiantes Aprovechan para hacer ahí El despampalle ¿No? Para subirse a las mesas Gritar Hacer de todo Ya que la profesora se fue Pues no No hay ley Es un país libre Literal Pero bueno ¿Y ahora qué? Ya no puedo hacer nada ¿No? En este juego A ver Antes de ir por el siguiente final Voy a entrar al de Mr. Tomato A ver si cambió algo Creo que no ¿No? O sea es un juego Completamente diferente No debería de Ok no Bueno ese fue el final perfecto Más el proyecto Uruboro Ahora Vamos con el siguiente final ¿Ok? Y ok chicos Vamos con el siguiente final Y como se estarán dando cuenta Estoy en Mr. Tomato Porque voy a hacer lo que dije ¡Ay! ¿Cómo te odio? Tomate de la verga No me deja hablar el momón ¿Eh? Voy a hacer lo que dije Que iba a hacer en el último capítulo Que es comprar el cuchillo ¿Ok? Son 500 puntos Pero ya Ya tengo 649 Ahí estamos ahora En principio Se debería de haber pasado Al otro juego ¿No? A Mrs. Lemons Debería de funcionar Todo me ha funcionado De esa forma de momento Ahora Ok ya está de vuelta Ya reinicié el juego Obviamente Para que volviera a aparecer A limonas Y no pues No puedo hacer nada más Literal Ahora vamos a empezar A ver si se pasó el cuchillo A ver Eh ok Si Si que está Ahora esperen Se voy a dejar que termine de hablar Para apuñalarla ahorita Cuando me pongo un problema De matemática Ahí la apuñalo Y ok Ahora es el momento Toma pendeja Ok Ok amigo Se la pegué Lo intenté No lo encontré Lo compré Oh ok No funcionó para nada Literal Ok Amiga Me estás insultando ¿No? Ok Perdón No No era mi intención Apuñalarte Simplemente era como Un experimento A ver No me va a volver A dejar entrar ¿Verdad? Después de cómo reaccionó Creo que no No me va a dejar A ver Eh Ok What Dice Error al iniciar Error causado por Bloqueo de acceso Mensaje privado Piérdete Ok No le gustó para nada Que la apuñalara Tiene sentido la verdad Fue bastante grosero De mi parte La verdad Lo tengo que admitir Perdón Perdón Mrs. Lemons No era mi intención A ver Y ok Perfecto A ver chicos Como se estarán dando cuenta Acá hay un artefacto Desconocido Que tiene un precio De cero estrellas Simplemente sería Desbloquearlo Y dice Deja que el sufrimiento Comience A ver este artefacto Lo voy a desbloquear Primero que todo Ahí estamos Es una calavera Que ya había visto En el último video Ya me había salido antes Pero no lo había mostrado Porque se me hacía Un poco raro O sea no No entendía para qué funcionaba O para qué servía Así que por eso No se los había mostrado Pero Por lo que ustedes Me estuvieron diciendo En los comentarios Con esta calavera Podemos conseguir Más finales Y además es gratis Así que Véngase para acá Empezando justamente Por el cuchillo Como acabaron de ver Si simplemente era puñado Con el cuchillo y ya No, no le hago nada Literal Es como un masaje Para la cabeza De la limona Pero Se supone Que con esta calavera Debería ser diferente ¿Ok? Debería reaccionar De una forma distinta Así que Ok Ahí está Ahí está la calavera La calaca Ahora Cuando se calle Le voy a dar Ahí estamos Toma Ok A ver Debería reaccionar distinto ¿No? Lo intenté Pero Ahora tengo el ¿Qué? Ocurrió algo ahí ¿Eh? ¿Qué? Por Usamos la calavera ¿No? Ni siquiera Ella pudo Es increíble I'm so proud Of you Ok But all your efforts Were in vain ¿Por qué? Porque she definitely Won't let me die Like that She Está hablando de alguien Ok No le gusto nada Que hubiéramos hecho eso Ok Sorry for interrupting Your little conversation But Life of this person Is actually Very important to me You see I live in this body too So I just Can't let her Die In this world There are Oh What the fuck Amigo ¿Qué está ocurriendo? What the fuck Es como que Está Atravesando El multiverso De frutas Literal Ok Eso estuvo Muy turbio Eso estuvo Épico La verdad Es otra De las personalidades De limón Ok O sea Literalmente Cambió el universo O el multiverso En donde Oh What the Ok No me esperaba Ese último Eh A ver Ok Data recovery Code O sea Otro código Voy a copiar Este código Lo voy a poner El unuboros A ver Que ocurre Ok Amigo Me encantó Ese final Tuvo tremendo Lore Literal A ver Vamos a poner El código A ver Mierda No No lo puedo Copiar Perdón Pensé que con control B funcionaba Bueno A ver 29 No Pero puedes Funcionar Ah ok Tengo que usar Los números De arriba Perdón Eh 2 18 ¿No? Ok Ahora Esto debería De darme Como alguna Información O algo así ¿No? A ver Toma La información Ha sido recuperada Ahora vamos a ver Que información Se recuperó Ok De las notas Todo sigue igual Experiment logs Esto Ok Creo que es este ¿No? Informe Experimento Número 7 A ver 22 de diciembre De No sabemos Que año El sujeto Ha entrado Exitosamente A cryosleep O sea Como Como que lo Criogenizaron ¿No? El cerebro Del sujeto Sigue funcional El sujeto Está listo Para la transfusión De mente Ok O sea Están intentando Hacer como una Operación De De cambio De cerebro O algo así A un sujeto De prueba Obviamente Ahora 23 de diciembre La mente Del sujeto Fue exitosamente Transferida Al otro envase Se está esperando La adaptación Del envase Ok Creo que están Hablando Del limón ¿No? O sea Como que le cambiaron La mente A la limona O algo así El envase Ha sido usado En un 70% 24 de diciembre Ok Noche buena El envase Ha adaptado Exitosamente La mente Del sujeto Junto con Sus memorias Y 25 de diciembre Navidad ¿Qué pasó en navidad? Mientras ustedes Estaban abriendo regalos Aquí le estaban Cambiando el cerebro A alguien A ver El estatus El estatus del sujeto Es Levantado O despierto Parece que todo Ha funcionado Correctamente Y el sujeto No ha retenido Ninguna memoria De su vida Pasada 26 de diciembre Ella Ha escapado Ok Reveló Reveló Esta personalidad Su cuerpo principal Es casi imposible De destruir Pero a ver Con la calavera La matamos Prácticamente Que cambió de universo Y lo que sea Pero en principio Si que la matamos ¿No? Solo aparece Cuando su cuerpo Está a punto de morir Ah claro Por eso fue que apareció Y habilidades Control versátil De la realidad Esta personalidad Es capaz de cambiar De realidad Hacia cualquier otra Que ocurra en ese exacto momento Dejando a todos En la anterior Y amenaza Nivel 10 Es literalmente La más peligrosa De todas Hasta el momento Más que Luxia Que Lamina Bueno Lamina No en serio Estoy hablando Como la mierda La mía Perdón O que la Missy Lemons Normal Que a ver Si me he dado cuenta De algo Que la Missy Lemons Es mucho Mucho más peligrosa Que Mr. Tomato Es muchísimo Más poderosa Pero a ver Antes de empezar Con el siguiente final Quiero ver que pasa Si intento volver a entrar Después de que haya entrado Al multiverso Literal A ver Ok Error al iniciar Error causado por Identificación del jugador Está faltando Ok O sea Como que nuestra identificación Nuestro personaje Se fue a otro A otro multiverso ¿No? Literal Y ok chicos A ver Ahora Ahora puedo hablar A ver Si estoy en la mitad De la clase Ya lo sé Pero a ver El siguiente final Que voy a conseguir Es el final Deluxia O básicamente El de Undertale El que ya vimos En el último capítulo Pues bueno Para llegar a este final Primero Tengo que llegar Hasta el final Del juego Ya estoy en el quinto día Solo me faltan 15 preguntas Pero tengo que llegar Con irritación Ok O sea Literalmente Me puedo Me puedo equivocar Aposta No importa Porque tengo que llegar Con irritación Pero bueno A ver Tampoco tanto Tampoco me puedo equivocar Tantas veces Porque si no pierdo Y ahí si Me tocaría repetir Literalmente todo Bro Se me rompió El cerdito No amigo No Eso fue muy Eso fue horrible Literal A ver También me compré Este artefacto El neconi este Porque supuestamente Me da una vida extra Cuando estemos con Luxia Debería de funcionar Y listo La última Ahora no importa Si me equivoco Voy a elegir una al azar 19 por ejemplo Bueno vale Pito Ok Ahora debería de funcionar ¿No? Debería estar El final deluxia Ok 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 ahí está Aburrido Ahora Ok amigo Tengo que aguantarlo Tengo que aguantar Todo lo que me va a tirar Durante La verdad es que No sé cuánto tiempo Tengo que aguantar Pero vamos a ver cuánto Ok Cuánto tiempo es Ya me tiene Ahora Ok sí No voy a dejar Que me Ok ahora Me acuerdo que en el último No 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 Mierda me dio Oh fuck Me quito un dedo ya eh Me acuerdo que en el último video Es que yo no entendía Cómo era esto O sea estaba lo loco Moviendo el cursor Y eso no fue muy buena idea eh Oh fuck La sensibilidad eh Creo que tengo que cuidarme Del círculo rojo No no Aquí viene aquí viene Aquí viene aquí viene No mierda me dio Fuck Ya tengo Ya solo me quedan tres días eh A ver se supone que el gato Que compré era para eso Para que me dé una vida extra Se supone eh Ok Veinte minutos después Ya pendejo Ya deja de tirarme cosas Ya me cansé eh A ver aún tengo las tres vidas eh Con cuidado No A la mitad Abajo Tengo que tener cuidado De no salirme del Del cuadro eh No oh Oh mierda Casi esto me da Casi esto me da Tengo que alejarme de las De las sierras No 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 Me está corralando eh Creo que en esta esquina estoy bien Oh shit Me está tirando una moto What the fuck Ok ok Me quito otra vida Bro Está pasando muchas cosas Ahora eh Muchas cosas a la vez Una moto Cierra Los borradores No 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 Bueno no son borradores Son tizas Soy pendejo eh Ahora Con cuidado Con cuidado Con cuidado Abajo Ok What the fuck Es una Una jodida de katana bro Que putas Ok creo que tengo que Esperar a que suele baje Lo que está a la izquierda No Oh shit Oh mierda Ok justo Ahí apareció eh Ahí funciona Funcionó el gato Funcionó el gato Vamos No sé si le está bajando lo que tiene a la izquierda Creo que tiene que bajar hasta abajo Bro pero no va ni por la mitad Literal Oh ok Esto va a ser muy largo eh Vamos a estar aquí un buen rato Oh fuck Me dio me dio me dio me dio Oh es que me controla Con el ojo ese Controla mi mano cuando quiere Bro esto no es justo En serio No amigo Me va a matar Me va a matar Me va a matar Oh 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 Ok 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 Mierda me dio otra vez Fuck Oh esto está muy jodido No 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 Me va a matar bro Me va a matar Esto está muy jodido No imposible Esto no 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 Fuck Toff Ok Oh amigo Está muy difícil eh Bro lo voy a tener que intentar Muchas veces En serio Esa barra Que estaba a la izquierda Le tiene que bajar hasta abajo Amigo esto va a ser Ok Sigo mañana eh Ya está de noche Literal Yo ahora me voy a dormir eh O sea No pienso hacer esto hoy Ya está muy tarde Bye Al día siguiente Hey Hey chicos ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Como se ponen Estar dando cuenta Ya pasó todo un día De lo que acabaron de ver Obviamente Así que bueno Ya estoy mucho más tranquilo Estoy re innovado Para estar aquí todo el día Con este fucking limón En serio Esto no No está bien pagado eh Y listo Ok chicos En serio Creo que esto no se hace Una idea Lo difícil que es llegar Hasta este punto eh O sea No pasármelo Sino simplemente Llegar hasta acá Hasta este final Tengo que repetir Todo el fucking juego En serio Es muy jodido eh Y eso que ni siquiera Empezó al final como tal eh Que si pierdo Tengo que repetir Todo otra vez En serio Esto no No debería ser legal eh Debería haber una ley Contra explotación O algo así A ver Ok Fuck Ya me tiene Ahora si eh A ver Con calma Ok bro Ya Ya perdí una vida En serio Ok Soy muy pendejo No bro Es que ni siquiera Voy por el 20% Y ya solo tengo una vida A ver Aún tengo la vida Extra del gato Pero igual Creo que no Ok Cuidado con la motosierra eh A ver Voy por la mitad eh Más o menos Ok Ay Ay No 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 Solo una vida Ya pero Estoy muerto Estoy muerto En realidad Es un temazo Hermano Ah Ok Está bien Ay Fuck Amigos Muy difícil eh Entonces ¿Por qué me matas Pendeja? Ok chicos Ahora si Ya me cansé Me cansé De hacer buena onda eh Ahora focus Hermano Focus Modo serio Voy a utilizar El 100% De mi atención En pasarme Este fucking final Así que no No voy a decir Ni una palabra eh Me voy a callar Y me voy a centrar Únicamente En esquivar estas cosas Ok Si ya me tienes Me vale pito Porque no me vas a hacer nada Ok Ahora Perfecto Paga el meñique En serio Que joder Ay No 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 Otra vez no Otra vez no Otra vez no Ah Ah Me atrapó Me atrapó Me atrapó Me atrapó Estoy literalmente Entre la espada y la pared Eh Oh shit Ok ok Ya Ya me libero Me libero Eh Que me va a callar ¿Por qué sigo hablando? Ay No 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 ¿Qué es ese idiota? Oh ok Ok No 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 Por favor No quiero repetir Todo otra vez Ya Ya estoy mamado Amigo No más Ok 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 No 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 Andrés, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero es que no importa, no importa para donde me mueva. Siempre me va a dar. No, no, no. Pero es que es imposible, literal. Amigo, me cansé. Me cansé. O sea, ya suficiente. Esta tiene que ser, amigos. No, no voy a dejar que esto siga así. Boring, boring, boring. Come on, let's have some fun. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, me voy a salir, no lo abrí, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Ay, mi Dios! Eso fue demasiado difícil Más les vale Que me den, o sea, no sé qué me van a dar con este final Pero si no es la clave de la vida eterna No habrá valido la pena, huevón En serio Ok, ¿qué pasó? ¿What? ¿Estamos de vuelta? ¿Qué? No me vayas a devolver 40 horas de mi vida ¿Un millón de dólares, por favor? Ok Para uruguayas, ¿no? Ya mente Para uruguayas, ¿no? Ya mente Pero no No sé qué decir Eso fue demasiado difícil, ¿no? Amigos, si algo se merece un like Es este final, en serio Así que como mínimo, no sé, por respeto literal Denle ese fucking botón Como para que haya valido la pena Porque en serio, eso fue demasiado difícil Alguno a lo mejor dirá que estoy exagerando Que no es para tanto Bro Ustedes no pueden intentar El juego es gratis Pero créanme Por su propio bien Por salud mental Ni siquiera lo intenten, ¿eh? Ya lo hice yo para que ustedes no lo hagan Pero, ok, ok Me di un montón de códigos de recuperación, ¿eh? Eso es verdad, por lo menos Y el tercero y último Ahí estamos, ok Listo, ya, ya puse todos los códigos A ver, vamos a ver qué fue lo que recuperé, obviamente Ok, a ver, recuperé dos notas, ¿eh? La primera y la tercera A ver, voy a leer la primera, ¿ok? Cada vez que voy al bar Ok, esto es como una historia de alguien, ¿no? Es como el diario de una persona Seguramente de quien creó el proyecto, ¿no? Siempre me encuentro con la misma persona Cada vez se sienta en el mismo lugar Y se toma la misma cerveza El día de hoy había tomado de más Y entonces me habló a mí Su nombre es Sebastián Si recuerdo correctamente Ok, a ver qué pasó con Cevitas Y resulta que la chica que le gusta No tiene los mismos sentimientos por él Por eso es que él viene todos los días acá Para emborracharse y olvidarse de todo eso Amigos, F en los comentarios, ¿eh? Sebastián es un soldado caído más, ¿eh? Qué estúpido que es Sana su dolor con alcohol Qué vergüenza Pero cuando pienso sobre ello No me puedo imaginar Qué habría pasado si mi amor por Marini No hubiese sido mutuo Creo que habría terminado igual Ok, esta es la historia de alguien Creo que puede ser del científico Detrás de todo esto Pero bueno, esa es la primera nota Ya tengo la tercera Pero no, no la voy a leer de momento Prefiero primero recuperar todas las notas Para leer la historia de corrido Como para entender bien el lore, ¿no? Pero bueno, voy a retroceder A ver, creo que debería haber Desbloqueado algunos experimentos a lo mejor Ok, sí Experiment log número 3 A ver, es verdad que ahorita leí directamente el séptimo Que fue donde se escapó la limona Pero lo mismo Voy a esperar a tener todo recuperado Para ahí sí leer bien la historia Información de los sujetos Creo que todo sigue igual, ¿no? Mister Tomatos Exacto Y Mrs. Lemons De momento no No ha aparecido el último La última forma, ¿no? De Mrs. Lemons No sé cómo conseguirla Pero no la hemos encontrado de momento, ¿eh? Del tercero creo que aún no tenemos información tampoco, ¿no? No Acceso de negado Y ok, listo O sea, fue toda la información ¿En serio? ¿Eso fue todo lo que me dio por conseguir ese final? Esto no Esto no es justo Pero bueno Este fue el final más jodido del juego Con diferencia Aún me quedan unos cuantos finales más Pero créanme No son ni la mitad de difíciles de lo que fue este O sea, lo que me queda del juego es pan comido Literal A comparación de lo que acabo de hacer Y listo, chicos Ahora vamos con el siguiente final Este es muchísimo más fácil, obviamente Que es básicamente no hacer nada Literal O sea, ok Es el final AFK Que después es no hacer nada Hacer como que no estoy acá Dejar que el tiempo pase Que la irritación vaya subiendo Así que bueno No sé, chicos Ustedes, ¿qué se cuentan? Siempre me gusta preguntarles ¿Qué almorzaron hoy? Yo almorzo un plato de fríjoles Estaban buenos Estaban duros, ¿eh? A mí la verdad me gustan bastante los fríjoles La lenteja Todo ese tipo de legumbre A mí me encanta, ¿eh? Es got Luego también me comí un poco de chorizo Que por cierto ¿El chorizo con el limón? O sea, bueno Justamente estoy hablando del limón, ¿no? Pero cuando le echa el limón al chorizo Es... Queda una muy buena combinación La verdad Eh, ok, listo Ya, irritación 9 A ver Esta es la última A ver, se supone que la reacción De la limón va a ser diferente O sea, no me tendría que hacer El piedra, papel o tijera En principio A ver Ok, irritación 10 Ok, literalmente no hice nada, ¿eh? A ver Ok, se quedó así ¿Qué? Ok ¿Eh? Eh, eh, eh Me estoy insultando, ¿eh? Bro Pero tú también es insultar, ¿eh? El limón mal Ok Digo que no me va a dar nada Esa es la mía, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué? Estuve un tiempo ahí procesando lo que estaba pasando Que no me di cuenta del susto, la verdad Ok, me abrió esta imagen La misma de siempre ¿Eres inútil? Pero listo, sí Sé que fue un final corto Pero era un final distinto Así que lo tenía que mostrar Si hago un video mostrando todos los finales Muestro todos, ¿eh? Literal Eh, chicos Como bien les dije hace un rato La calavera esta Nos da varios finales extras, ¿ok? Así que el siguiente final Que voy a conseguir con esta Es simplemente llegar hasta Hasta la última parte del juego Hasta el quinto día Pero me estoy dando cuenta de algo Que no me gusta nada Y es que con esta calavera No me da estrellas Literal O sea, hago bien las preguntas Como se pueden estar dando cuenta Y no, no me sube la cantidad de estrellas O sea, tengo que llegar hasta el final del juego Sin artefactos Sin ítems Sin absolutamente nada Solo con la calavera, ¿eh? Pero a ver Ya me pasé el final de Undertale Así que, bro No creo que vaya a ser tan difícil, la verdad Para mí ya todo es Es simple Nueve de irritación Una más Ok, vamos Lo logré Lo logré Es imposible que falle ahora Ok, ese estaba rayado Y esos dos estaban rellenos Let's go Ok, a ver La forma que lo conseguí Es porque No podía usar ningún ítem De Mrs. Lemon Pero sí podía usar algunos de mis tartomatos Por eso usé El dulce Si ya no descubro 400 más bien Estuvo muy jodido What the fuck Oye, demasiado, hermana Ok 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 Ok, supongo que se refiera más códigos I created a file on your computer That contains half of the access key Efectivamente What is it for? La mitad I don't know The only thing I know Is that the person from whom I stole it Hit it very well I do not deny that this may be part of something very dangerous And that this half of the key will be useless on its own But I have no more valuable information than this Therefore, this will be your prize Solo la mitad, ¿no? I find a use for it Thank you for demonstrating your skills You did Amazing I have no more tasks for you So it's time for us to say goodbye Ok I hope we will meet again Adiós, hermana No te voy a extrañar, ¿eh? Para nada Amigo, estuve literalmente a un error De tener que repetir todo desde el principio Bro Ay, amigo De la que me salvé, ¿eh? Menos mal que se me ocurrió usar el dulce Porque lo contrario Habría sido imposible, literal Ok, a ver Medio Secret K-Module Dijo que es la mitad Ok, creo que esto se refiere A la parte de decapsulación Del proyecto Uruboro A ver Ok, esto dice Esta información es clasificada Si recibiste este módulo por accidente Por favor, bórralo inmediatamente Ok, no, no, no No fue por accidente, ¿eh? La limona me lo dio Pero bueno, como bien dijo Esto es la mitad Aún me falta la otra Así que bueno, bueno Mejor me espero antes de usar esta llave La voy a dejar por aquí En una esquinita Y listo, a ver Creo que no me dio nada más Voy a intentar meterme al juego A ver qué pasa Supongo que no debería de estar, ¿no? Igual que la vez pasada Porque terminamos bien O sea La dejamos impresionada Como ella bien dijo Ok Efectivamente no está Y solo está la campanita A ver, vamos a entrar a clase En el siguiente final Tiene algo que Ok Me dejó Me dejó un pastel No, amigo Está épico, ¿eh? Dice Buen trabajo Pues sí Sí que la dejamos Bastante impresionada Como para que nos dejara Una torta, literal Pero no, no puedo hacer nada más ¿No la puedo cortar? Nope Ok, a ver Esto me recuerda un poco A Portal No sé si se acuerdan ustedes De ese juego En el que hablaban mucho De un pastel Pero si se acuerdan bien El pastel era una mentira A lo mejor es una referencia ¿No? O algo así En serio Fuera de broma Este juego tiene bastantes referencias Bien hechas, ¿eh? Pero bueno Creo que esto es todo, ¿no? Bueno, me voy a quedar yo con mi torta Que sea bastante buena, ¿eh? Sí, está buena, ¿eh? Y ok, chicos En serio Ya cuántas veces he dicho esa frase, ¿eh? Chicos El siguiente final Es por lo que he estado viendo Es el que más me llama la atención Porque vamos a tener que ir De un juego al otro De Mr. Tomatoes A mis lemos De mis lemos A Mr. Tomatoes Y así Y este final Es el de Elite Meste Que vimos en el capítulo pasado Que era como un ítem muy caro Si no estoy mal Este La llave secreta Que cuesta 250 monedas Pero bueno, tranquilidad Tengo 340 Me alcanza de sobra Vamos a comprarlo Ahí estamos Una llave para... ¿Algo? Y a ver Lo que tenemos que hacer con esta llave Es mandarla al otro juego Al de Mr. Tomatoes Porque lo que tengo que hacer Si no estoy mal Es usar la llave En el final perfecto O sea, cuando queda el salón vacío Podemos usar la llave, ¿eh? Pero claro Cuando terminamos el juego ¡Ay! Cuando terminamos el juego Perdemos todos los ítems Incluyendo obviamente la llave Así que lo que tenemos que hacer Es entrar a la cocina Otra vez de Mr. Tomatoes Y ok Ahora Se supone que debería haberse pasado La llave, ¿no? A ver Ok, perfecto Sí se pasó Ahora lo que tengo que hacer Es dejar esta llave acá Ahí estamos, perfecto La dejé en la mesa de la cocina Ahí no debería de pasarle nada Ahora simplemente Le voy a dar lo que él me pida El chocolate Y así voy a terminar este día Realmente no importa Lo que haga en este juego ahora Con que no pierda Creo que no habría ningún problema Ok, me pide una sopa de tomate Se me sigue haciendo muy turbio eso Ahora se supone que la llave Está en el otro juego Literalmente está en otro universo paralelo Así que ahora Debería de poder terminar esto Importante Tiene que ser con cero de irritación Eso va a ser un poco difícil Pero bueno Ya Ya tengo bastante experiencia Ya literalmente me sé Algunos problemas de memoria Así que esto ya Ya es pan comido Bro, literal Algunos centímetros más tarde Y listo Perfecto Le acabé de dar un dulce Ya tiene la irritación en cero En serio Pensar en lo difícil Que se me hizo este final Al principio Y ahora es súper fácil ¿Eh? Literal Ok Perfecto Amiga ya Es una costumbre Literal Ok Ahora no tengo una llave ¿No? Obviamente no Ok Esto es todo lo mismo ¿No? Otra vez Ya se ha ido como 40 veces ¿Eh? Siempre vuelve la pendeja Ok Está bien Lo vamos a hacer Obviamente Y listo Ahora Ese fue el final Perfecto Ahora lo importante Es que Ella va a dejar El salón vacío Eso es lo que Verdaderamente me importa Ahora listo Volvemos a donde el tomate Y perfecto Sigue la llave Ahora debería de poder Cogerla otra vez ¿No? A ver Dámela Amigo Ahí estamos Perfecto Ok Ahora deberíamos de Poder entrar Ok Perfecto Ahora la llave Ok Si se pasó Es loquísimo este juego ¿Eh? ¿Cómo puedes pasar Literalmente un programa Distinto al otro Conservar los ítems No sé cómo verga se haga O sea no sé cómo el creador Haya hecho esto Pero está muy bien hecho ¿Eh? ¿Y ahora cómo uso esto? ¿Cómo verga se supone Que tengo que usar esto hermano? No funciona ¿Eh? Ok Chicos A ver Me metí a la página del juego A la página oficial La del creador En la página esta It.io Porque bueno Estaba buscando a ver Qué vergas tenía que hacer Y me encontré con este código Que creo que era el código secreto Del juego del tomate Que usé en el segundo video De ese juego Si no estoy mal Pero estaba mirando Y aquí dice Muy en pequeñito Su nombre O el nombre de ella Es la llave A ver Creo que eso tiene que ver Con la llave que tengo O a eso se debe de referir ¿No? Tal vez estás buscando por algo Tal vez es algo muy importante Tal vez sabes que yo lo tengo Y probablemente tengas razón Tal vez esto no es lo que estás buscando Y tal vez es lo mejor ¿Qué? ¿Qué se supone que significa todo esto? A ver Voy a empezar a poner nombres De los que nos han dado A ver El primero que se me viene a la cabeza Es cuando entramos al proyecto Uruboro Nos decían Bienvenido de vuelta Eugene Si no estoy mal A ver En la imagen aparecía Her O sea Se refiere a una mujer Joe Eso rimó Pero bueno Eugene no es un hombre de mujer ¿No? A ver Lo voy a intentar igualmente Eugene No No funciona A ver Había otro nombre que sí que era de mujer Que aparecía también en el proyecto Uruboro Que era Mariné ¿No? Era como el nombre de la novia O algo así No 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 Tampoco A ver chicos Ya Yo estoy buscando como en 40 páginas distintas Me metí a foros y todo Y efectivamente Tengo que poner un nombre Que es Luisé Así se los estaré escribiendo aquí en la pantalla Pues bueno Se supone que ese nombre aparece en una de las notas De proyecto Uruboro Pero no he querido leer las notas Porque quiero seguir bien la historia Así que bueno Me lo perdonarán Pero lo tuve que buscar Luisé Ahora Ok Ahí está Amigo por fin A ver Ya sabía que tenía que aparecer la puerta Pero realmente estaba dudando bastante De que esa palabra fuera a funcionar ¿Eh? Ok A ver He visto buenas imágenes de esto Pero no he querido ver que hay dentro Me lo he querido como guardar Para ver que Que es lo que está escondiendo este juego ¿Eh? Así que bueno Vamos a usar la llave Debería de funcionar para esto ¿No? A ver Toma Ok Ahora podemos entrar ¿No? A ver A la cuenta de tres ¿Eh? Uno Dos Vamos para adentro Ok Ok ¿Qué? Está aquí dentro de Limona ¿Eh? A ver Ok Pero ya no lo hiciste Hermana Eh no Pendeja No por favor ¿En serio? ¿Por qué me sacó? Quería investigar bien la habitación A ver ¿Puedo entrar otra vez? Creo que ya no No me va a dejar entrar A ver Ok Me abrió esta imagen Nope No No te metas al cuarto de alguien La próxima vez Amigo Debe haber una forma de entrar a ese cuarto Me niego a pensar que no Unos momentos después Listo chicos Ya Ya entendí Todo Todo está conectado ¿Eh? Ya estaba todo loco ¿Eh? Todo está conectado Pero es verdad Todo está conectado A ver Hay otro ítem Que no hemos usado Bueno no es un ítem Es un artefacto Que es este La batidora de alta tecnología A ver Esto lo voy a comprar Y este artefacto No es para este juego Efectivamente Es para Mr. Tomato Y se estarán preguntando ¿Para qué no? O sea ¿Para qué necesitas esta batidora? Pues bueno Para poder entrar a esa habitación Y poder investigar bien Con tranquilidad Tengo que Aparte de la llave También tengo que tener El ítem este De Mr. Tomato Este La tarjeta llave Pues bueno Esta tarjeta cuesta 999 puntos Si Escucharon bien 9 9 9 9 Puntos Y la única forma De conseguirlo Es con esta nueva batidora Porque supuestamente A ver Ahora si tengo que hacer bien Todo esto Le tengo que Ok Me pidió Me pidió un limón ¿Eh? Eso Cuidado ¿Eh? Ahora darle un limón No es lo mismo que antes Se supone que con esta batidora Al momento de batir la comida Me debería de dar muchos más puntos Así que bueno Voy a comprobarlo A ver si es verdad A ver Ok Me pidió Chicken with Potatoes A ver Debería de darme muchos más puntos Con esto ¿Eh? Ahora A ver Tiene 40 Ok 72 Ah mierda Pues si Si que me da mucho más ¿Eh? Ok Pues se supone que con esto Debería de conseguir los 999 puntos A ver Me va a demorar un poco Pero creo que va a ser bastante fácil ¿Eh? El juego del tomate Es muchísimo más fácil A comparación del de la limona O sea Pero mil veces más fácil ¿Eh? Uff Amigos ya Ya lo tengo 999 puntos Ojalá pudiera cambiar esa cantidad Por no sé Una tarjeta de Amazon O algo así Algo que realmente me sea útil Para mi vida ¿No? Pero bueno A ver En principio con esta cantidad de puntos Debería de poder comprar la tarjeta ¿No? A ver Ok Ya Lo tengo ¿Eh? Se supone que esta tarjeta Va a cambiar tu identificación de jugador A una identificación dinámica inestable No entendí ni verga lo que acabo de decir Pero bueno chicos Ya estamos de vuelta Ahora En serio Tuve que hacer como 400 maromas Para poder conseguirlo ¿Eh? Pero creo que ya Debería de tener la llave Ok Efectivamente Y debería de también tener la tarjeta ¿No? Ok Let's go Vamos Lo conseguí En serio Tuve que ir de un lado a otro Del otro al otro Y así Ya tengo los dos ítems ¿Eh? Ahora Abra cadabra Ahí estamos Y abrimos la puerta Y ahora Y ahora Se supone Que si entramos con esta tarjeta Debería como pasar desapercibido O sea La limona no se debería de dar cuenta ¿Eh? Que entramos a la habitación A ver Ok A ver No No está ¿Eh? Desapareció literal A ver No sé a dónde se haya ido A lo mejor ¿Se imaginan? En plan Ok Pero bueno Bueno Ahora Podemos investigar bien la habitación Que como vimos ahorita Era literalmente la habitación de De ella ¿No? Era la habitación de la limona Pero a ver Claramente es la habitación De un artista De un pintor Porque tenemos varios cuadros Una escultura Un premio Por lo que estoy viendo aquí arriba Esto creo que es una maleta Y bueno A ver En este lienzo Tenemos un código 2384 A ver Lo voy a Lo voy a escribir por acá Por si acaso No sé A lo mejor más adelante Lo necesito Yo lo guardo ¿Eh? A ver Ok Creo que Creo que esto lo puedo coger ¿No? Este archivo Eh Ok No sé que haya hecho eso A ver No sé en dónde me haya guardado los papeles Porque ya no están ahí En el culo Seguramente Porque no tengo inventario Creo que me habrá abierto otro código ¿No? Eh Ok Si Pero A ver Este creo que es diferente ¿No? Dice Módulo de documento personal A ver Vamos a ver esto Ok Simplemente es un código A ver Creo que con este código Ya voy como por la mitad del proyecto Uruboro De información recuperada Ya tengo buena parte de las notas personales Los experimentos también Pero Aún me falta bastante información Así que chicos Para conseguir el resto de información que me falta De proyecto Uruboros Por lo que estuve viendo Tengo que conseguir otra vez Todos los finales de Mr. Tomato Pero a ver Tranquilidad Tranquilidad Obviamente no les voy a mostrar todo eso Ya hice un video muy bien hecho Muy bonito Hace un año En donde conseguí todos esos finales Si los quieren ver bien Se los estaré dejando aquí arriba Ahora Lo que voy a hacer Es literalmente un speedrun De Mr. Tomato Voy a conseguir todos los finales Así re Re rayo Simplemente les voy a mostrar Los mejores momentos Y Obviamente Si pasa algo raro También se los voy a mostrar ¿Ok? Ok Este es el final perfecto de Mr. Tomato A ver Ahora no recuerdo muy bien Como era esto ¿Eh? Ah Ya no nos necesitaba Porque ya lo habíamos dejado Que me hackee el computador Literal Ok A lo mejor es la segunda parte Del código de De Mrs. Lemon Ok Tenemos que volver Ok Me dio dos Dos archivos Data recovery Número 7 Ok Este es para uruboros Y useless text Ok Esto no recuerdo muy bien Para que era Pero igualmente Me lo voy a guardar A ver Voy a entrar otra vez Sé que dijo que no volviéramos a entrar Pero creo que Podríamos hacer algo ¿No? Si entrábamos otra vez A ver Ok Simplemente es la cocina Igual que con el salón ¿No? Que estaba vacío Bueno Creo que no es nada más ¿No? Dice Lo siento aquí en la ¡Ah! ¡What the fuck! Ok amigo No, no me esperaba eso ¡Eh! ¡Hija de puta! Se me lo ha olvidado Ese Ese Ok 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 Bueno, está bien Está bien Y listo Ahora Este es el ¡Oh! Ok Este es el final Con irritación O bueno Con rabia Esta es otra forma ¿Eh? O sea Ya la había visto Pero no está Esta no está registrada En urburos Ok ¿Me quiere comer el alma Literal? Ah Claro Ya me acordé Aquí es donde empieza La batalla Con Mr. Tomatos Ok Creo que le tengo que dar veneno ¿No? Sí, sí Pero bueno Este combate es muchísimo más fácil Nada que ver con el de Con el de Luxia Eso sí Los dos tienen temardos ¿Eh? Ok, ok Ya le queda poco ¿Eh? A ver Ok, ahí estamos Let's go Chuparla, pendejo Ahora ya Lo maté literal ¿No? Ganamos Let's go Amigo Se puso a modo Mr. Beast Ahí, ¿eh? Ey, ey, ey ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy escuchando algo, ¿eh? A ver Me acabo de meter a Mrs. Lemus A ver qué onda Pero, ok Estoy escuchando algo Como de fondo Como un eco ¿What? Creo que es la limona ¿No? Ok Esta es la forma Que me faltaba A ver ¿Qué está diciendo? Es increíble No le estoy entendiendo ni verga, ¿eh? Oh, ok Dijo, ¿qué? Que la absorbió Se refiere a Mrs. Lemus, ¿no? I'm finally free The void is just incredible Isn't it? ¿Qué? Infinite void of nothing Even time stops Sits for us here There are no senses No doubt No life Only void Only one endless moment Only my thoughts That you can hear So Let's enjoy this moment Together In complete silence Ok Dijo que nos quedáramos aquí En silencio, ¿no? A ver No entendí muy bien Lo que me dijo La verdad Les soy sincero La voz sonaba demasiado Distorsionada Lo único que a mí Yo le entendí Fue lo último Que nos quedáramos aquí Disfrutando del silencio Algo así Creo que fue lo que dijo A ver, amiga No me vas a asustar, ¿verdad? Esos ojos No me vas a asustar Me fío mucho De estas frutas gigantes, ¿eh? Pero sí Esta era la forma Que me faltaba por encontrar Que a ver Justo apareció Cuando maté al tomate O sea, maté al Mr. Tomato Luego me metí al juego De la limona A ver qué onda Por curiosidad Y ahí fue donde Me apareció esta Si es verdad Que dijo algo Sobre que ahora Era libre No sé si tengo Un tipo de relación A lo mejor El tomate La tenía como Atrapada A mis islemos No tendría mucho sentido Porque ella es Muchísimo más poderosa, ¿no? Pero bueno, a ver Yo llevo bastante tiempo aquí Y no me he asustado De momento Así que creo que ya No me vas a asustar Ningún jumpscare O eso, espero Sí, ¿no? Bueno, voy a cerrar el juego A ver, voy a intentar Abrir Mr. Tomato ahora A ver si también cambió algo Eh, ok, pues Pues, sí, sí que se fue Con San Pedro, ¿eh? El Mr. Tomato Dice Tú te lo puedes quedar Creo que se refiere A la tumba, bro Que qué está pasando Ahora con este juego En serio No puedo hacer nada acá, ¿no? No puedo hacer nada En esta pantalla, ¿verdad? No, estoy escuchando algo Creo que es como el viento, ¿no? Ah, es como muy tranquilito, ¿eh? A ver Me pregunto Quién habrá dejado esta nota La de Tú te lo puedes quedar Creo que Puede que haya sido Mrs. Lemon, ¿no? Es verdad que Desde que ella se dio cuenta Que teníamos el juego De Mr. Tomato Si notaba como una especie De rivalidad O algo así Creo que me estoy perdiendo De algo en todo esto Pero cuando ya termine De completar el proyecto Uruboro Y ya tenga toda la información Ahí creo que nos va a quedar Bastante claro el lore De este juego, ¿eh? Que la verdad No sé ustedes Pero yo ya estoy bastante Metido en este lore, ¿eh? Quiero ver cómo termina Así que bueno Literalmente no puedo hacer Nada más en este juego Ni en el otro Voy a reiniciar todo Y voy a seguir con los finales Que me faltan De Mr. Tomato Que ya me quedan pocos, ¿eh? Solo me quedan un par Eh, ¿what? A ver, estaba intentando Entrar otra vez a Mrs. Lemons Para reiniciar todo Dice No puedes escapar del vacío ¿Me estás diciendo Que no lo puedo reiniciar? No, creo que sí No, ahí en la En la portada decía Que lo podía reiniciar Pero, eh, me impresiona Que cambió literalmente La portada del juego, ¿eh? Donde ponía la advertencia Ahora dice algo Completamente diferente Ok, me impresiona Como cada vez se va poniendo Más turbio, ¿eh? No tiene fin Este fucking juego Ok, por fin funcionó En serio, estaba poniendo El código este El que aparece en la página Se suma todo Uno ve Bueno, esa mierda Ya saben cuál Pero no me lo quería Dejar poner En serio Bueno, ya Y la contraseña Se supone que son Los últimos cinco dígitos Del useless text Ok, perfecto Así que funcionó, ¿eh? En serio, ya Ya lo había intentado una vez Y no me había salido bien Son los cinco últimos dígitos De todo ese montón de números Pues bueno Lo importante ahora Es que tengo la tarjeta llave La que costaba 999 puntos Así que ahora en principio Debería de poder borrar el juego ¿Estás seguro? Claro que sí Y listo Este debería ser El último final que me queda De este juego Del Mr. Tomato, ¿eh? Con esto ya debería De haber desbloqueado todo En principio Ahora, ya se borraron Las texturas Ya se borraron los sonidos Se está borrando El código del juego A ver Ok, creo que ya, ¿no? Global delete Completado Removiendo el ¿Qué? ¡Oh, ok! Aquí es donde lo mataban, ¿no? ¡Oh, ok! You managed to get Around me After all that I managed To achieve You still managed To get Around me Bro, ¿en serio? ¿Cómo es que lo dudan? Realmente sí fue Bastante jodido, ¿eh? ¡Wow! Eh, ok, listo Ya, ya me dio Otro código, ¿eh? Data recovery 10 A ver, creo que con ese último Ya debería de haber conseguido Toda la información De los sujetos A ver, sujeto número 1 ¿What? Sebastián Moriarty ¿Qué? Ese es un nombre De una persona de... De verdad, ¿eh? Esta... Ok, creo que esta debe ser La persona Antes de que la convirtieran En... En tomate, ¿no? Nombre Sebastián Moriarty Edad clasificado Información del sujeto Nació en Cruzavia Creció en una familia Bastante adinerada Era increíblemente listo de niño Y tenía una gran pasión Por leer Es bastante narcisista Y le gusta estar a cargo de todo Pasó y se graduó Por la academia de Gunraut Se convirtió en un camarero En uno de los restaurantes Más prestigiosos de Cruzavia Ok, le iba bastante bien al men, ¿eh? Actualmente bajo control No Y en base de adaptación Cocina Ok, creo que sí Esta era la persona La cual convirtieron En Mr. Tomato A ver, de esta forma Ya la habíamos leído Estas nuevas Soul Eater Creo que esta es la del final Con irritación, ¿no? Se convierte un poquito Más oscuro de lo normal O sea, hace blackface, ¿no? El tomate Oh, 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 oh Tiene una lengua serpentuosa Es verdad Sin embargo, en esta forma Pierde bastante su vista Claro, no tenía los ojos como blancos Pero el resto de sus sentidos Se aguisan 687 veces más Bueno, por poner un número, ¿eh? Y amenaza nivel 3 Ok, sigue siendo bastante más Más débil que Mrs. Lemons El Devour Este ya lo leímos Y Calamity Este... Ok, creo que esta es la del final Perfecto, ¿no? Forma corrupta En esta forma Él finalmente tiene todo el control Sobre el sistema Debido a la sobreabsorción Es difícil de decir esa palabra, ¿eh? Sobreabsorción De código del envase Él fácilmente se puede juntar Con todo el envase junto O sea, básicamente Hay que tomar el control De nuestro computador Ya sabemos que BSL es Es como nuestro computador El envase Es mi PC, literal Y habilidades Control completo Amenaza nivel 7 Ok Este sí que es muchísimo más poderoso Que el resto de formas, ¿eh? Y el último Glitch Que creo que es cuando se pone modo Mr. Beast Con los colores esos Información Es su estado a punto de morir Es capaz de hablar Y visualmente Solo existe Gracias a los remanentes de su código Inevitablemente Va a aparecer Condiciones de desaparecimiento Eliminación del núcleo Habilidades No tiene ninguna Otro que es tremendo inútil Y amenaza a nivel Nivel 0 Ok, o sea, básicamente Esta es la forma en la que está a punto de morir Por eso no tiene ninguna habilidad No es para nada peligroso Y aún me queda otra, ¿eh? Aún me queda otra forma de Mr. Tomato Pero bro, literalmente ya me pasé todo el juego, ¿eh? ¿Qué más me falta, amigo? Y sujeto número 2 Eh, Luis Crimson Ok, este es el nombre de Miss Islemos, ¿no? O sea, de la persona antes de que la convirtieran en limón A ver Nombre, Luis Scrimson Edad clasificada también Información del sujeto Nació en Lubio Sin embargo, creció en Cruzadia Igual que Mr. Tomato, ¿eh? Desde chiquita siempre fue una gran científica Incluso de pequeña Leía bastantes libros cada día Entró y se graduó de la Academia de Semorort Y fue la estudiante más talentosa de su clase Le dio toda su vida a la ciencia Y soñó con aprenderlo todo en este mundo Por varios años Trabajó hombro con hombro con Eugene Eh, Eugene era el nombre que nos daban al principio cuando entrábamos O sea, estos creo que eran los dos científicos Eugene y Luis Los que empezaron con todo esto De convertir a personas en frutas gigantes Pero después de un tiempo Lo dejó por razones personales Debido a su gran cantidad de conocimiento Su cerebro se comenzó a segmentar ¡A la mierda! Pues sí que era muy lista, ¿no? Lo cual es la razón por la cual Ella tiene bastantes personalidades Viviendo dentro de ella Y en base de adaptación Salón Ok, básicamente Este es todo el lore de Miss Islemon Literal Eso explica por qué tiene varias personalidades Y todo eso Y, ok Aquí está la última, la última forma que no había desbloqueado antes Lilith ¿Qué? Ok, sí Era la que se ponía completamente blanca Otra de sus personalidades Esta personalidad Es la única personalidad Que es capaz de controlar todo el cuerpo Para siempre El aparecimiento de esta personalidad Convierte todo el envase En un vacío sin fin Condiciones de su aparecimiento Desaparecer Habilidades vacío eterno Esto es vacío eterno Nada aparte de Lilith se puede mover Ni respirar Ni morir Ni escuchar Ni crecer Ni hablar Y nivel de amenaza 9 Ok, también es re peligrosa Es como la forma definitiva De Miss Islemon Pero creo que nadie supera A Lore Lally, ¿no? Bueno, en serio Lore Lally Perdón Que tiene nivel de amenaza 10 Esta es la más poderosa de todas Que es la que es capaz de controlar Todo el multiverso Literal ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dice Fatal Hero Has Ocure ¿What? ¿Qué fue eso? Dijo que había ocurrido un error O algo así Eh, ok Este es un final secreto ¿Pero qué? ¿Qué le pasó al tomate? Le pegaron tremenda putiza, eh Finalmente ¿Qué? ¿Me está hablando? Literal Logré llegar acá Lo logré ¿De qué está hablando? Funcionó Ok Por favor Ayúdame ¿Cómo? ¿Me está pidiendo ayuda a mí? ¿El tomate? Ayúdame ¿Ya me lo dijiste? Por favor Estoy en agonía Ok Alguien le hizo eso, ¿no? No me queda mucho tiempo Ok Nos está rugando que le ayudemos Yo Yo te voy a dar algo muy importante Oh A ver ¿Qué me va a dar? Tal vez tú sepas qué hacer con esto Puede que esto me pueda salvar Eh ¿Qué me va a dar? Supongo que otro código, ¿no? Lo voy a dejar en tu sistema Eh Cuidado con eso, eh Cuidado con los hacks He hecho un terrible error Por favor Apresúrate Cuento contigo Eh A ver Me acabo de dar algo Eh ¿What? ¿Se volvió a abrir el juego así sin más? Eh Ah Ok A ver Simplemente estaba abriendo el juego El de Mr. Tomato Porque quería ver si había aparecido algo nuevo O si podía hacer algo más Pero me apareció ese error que acabaron de ver A ver Se supone que me dejó algo en el computador, ¿no? Eh Ok Sacred Cave Module Número 2 Bueno, bueno Es la segunda parte Del que nos había dado Mrs. Lemon Con el final de la calavera A ver Vamos a ver esto Esta información es clasificada Si recibiste este módulo por accidente Por favor Elimínalo inmediatamente No, no, no El tomate me lo dio, eh Chicos Esto Significa una cosa Y es que oficialmente Ya completé todos los finales de Mr. Tomato Y de Mrs. Lemons Ahora Solo nos queda una cosa por hacer Que es el final de Project Uruboros ¿Ok? Ya tenemos la primera Y la segunda parte De la llave secreta Con esto Si no estoy mal Si todo sale bien Por favor Que todo salga bien Debería de poder entrar a Project Uruboros Y poner esta llave en decapsulación Uniendo estos dos códigos Pero a ver Cuidado Porque por lo que dice acá En el momento En el que yo ponga el código en decapsulación Todo Literalmente Tanto Mr. Tomato Como Mrs. Lemons Como este Project Uruboro Van a quedar completamente Inutilizables Así que antes de poner el código Y conseguir el final definitivo Voy a terminar de leer Todo el lore que hemos conseguido Ya tengo todos los logs De los experimentos Y de las notas Tengo Ok Tengo la mayoría Aún me faltan tres Y ya hice literalmente Todo lo que se puede hacer Así que No No tengo ni idea De como se puedan conseguir estas notas Pero bueno Vamos a ir en orden Ya leímos la primera Que es donde Nos habíamos encontrado con Sebastián En un bar Que ahora sabemos que Sebastián es Es Mr. Tomato ¿No? Es a quien convirtieron en En tomate Ahora vamos a seguir con la siguiente nota ¿Eh? Nota número dos El día de ayer Marine no se sentía muy bien Así que fue a la farmacia Para conseguir un poco de medicina Este mal estaba cerca de la farmacia Así que decidí mirar adentro A ver si Sebastián estaba ahí Él estaba sentado en el mismo sitio De siempre En el mismo lugar Tomando la misma cerveza Así que decidí acercarme a él Y saludarlo Él me ofreció una bebida Lo cual Me sorprendió bastante Esta vez estaba quejando Por su trabajo Resulta que trabaja como camarero En un restaurante bastante prestigioso Ok Si esto concuerda Con lo que aparecía En el archivo de Mr. Tomato Jamás habría pensado Que un camarero ordinario Tendría tantas responsabilidades Con esa cantidad de responsabilidades Él es más un mayordomo Que un mesero Pero bueno No estuve mucho tiempo sentado con él Porque Marine Me estaba esperando en mi casa Ok Entiendo a lo que se refiere Ya a lo último Ahora seguimos Nota número 3 Hoy Otra vez Después de comprar medicina Fui nuevamente al bar Obviamente Sebastián estaba ahí Él siempre me compra una bebida Y me habla como si fuera Un viejo amigo mío Obviando el hecho De que realmente No somos amigos Él me contó Sobre una promesa Con la cual estaba obsesionado Por mantener Este pendejo Le prometió a la chica Que amaba Que le iba a terminar Enamorando En serio Que ridículo Simplemente Le decía buena suerte No le voy a decir Al hombre que me compró Una bebida Que él Está actuando Como un niño Y ahora Ok Perdón por interrumpir el lore Pero la siguiente nota La número 4 Es una de las que no puede desbloquear Pero bueno Como quiero ver bien todo el lore Me encontré con este video En youtube De este canal AA El mejor nombre de usuario Que he escuchado en mi vida Que no sé Como vergas Pero esta persona Si que logró conseguir Todas las notas Así que vamos a leer La cuarta desde acá Voy a dejar su video En la descripción Por si quieren leer todo Pero si quieren que yo se los lea Pues bueno Vamos a seguir Nota número 4 Marin O marinense Yo sigo sin saber Cómo se pronuncia Marin empeoró Amigo No sé por qué Pero algo me dice Que Marin Yo como científico Empecé a desarrollar Una nueva cura Ya que la cura Que existe actualmente No funciona La voy a desarrollar Yo mismo Actualmente El desarrollo Está procediendo A un buen ritmo Algunas veces Los fines de semana Me gusta ir al bar Para poder hablar Con Sebastián Sobre mi progreso Pero Sebastián Me sigue hablando Sobre esta chica Y resulta que su nombre Es Luis Ok O sea Sebastián Mr. Tomato Estaba enamorado De Luis Que si no estoy mal Era el nombre De Mrs. Lemons ¿No? Ya decía yo Que había una relación Entre estos dos Estaban Estaban enamorados O bueno Sebastián Estaba enamorada De Luis Ella como que No sentía lo mismo ¿No? Ella es una profesora De una escuela secundaria Y todos los días Él va Para poder hablar Con ella Cuando le seguí Preguntando más a detalle Sobre ella Me di cuenta De que esta tal Lois Era la misma Que solía ser Mi asistente El mundo es un pañuelo ¿Verdad? Finalmente Le di un par de tips Sobre cómo complacerla Eh ¿En qué sentido amigo? Oh 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 Trabajé con ella Por mucho tiempo Y estoy seguro De que ella no le va a prestar Nada de atención A un idiota ordinario Como él Ey Ey Tranquilo hermano Dale por lo menos Un chance a Sebastián Deja que por lo menos Lo intente A lo mejor tiene suerte A lo mejor tú no lo sabes Y es tremendo malandro Que a algunas tipos Les gusta eso Pero bueno Seguimos Nota número 5 Esta sí que la tengo Ya casi terminó De desarrollar mi cura Ahora simplemente Debo testearla Y que me la prueben En la capital Y entonces Marine Va a estar saludable de nuevo Pero Antes de irme Fue al bar Para ver de nuevo a Sebastián Realmente Ya hablamos uno al otro Como si fuéramos viejos amigos Creo que ahora Realmente Lo puedo llamar Mi amigo Oh que lindo Ya son befos Ya son amiguis A ver Seguimos con la nota Número 6 Después de un largo viaje A la capital Finalmente Aprobaron y testearon La cura Funciona Si funciona Marine Finalmente Se va a curar Mañana mismo Me voy a casa La extraño demasiado Ahora la nota Número 7 Ok tampoco la tengo La voy a ver en el En el video A ver como sigue esto Se esta poniendo Bastante tensa La historia Marine Esta muerta No Amigo no Oh ya me estaba Empezando a encariñar Con el personaje De Marine Era la esposa De Eugene No amigo Ahora se va a ir A la mierda Este men Bro literalmente Solo dice eso En esa nota Si literal Nota número 7 Marine Ha muerto Ok amigo Ok amigo Ahora seguramente A partir de este punto Será como el momento De inflexión Esto Esto se va a poner Turbio hermano Ahora Nota número 8 El día de hoy Fue al bar Este idiota Sigue hablando De Luis El simplemente No se puede callar ¿No? ¿Saben? Mañana le voy a pedir Un poco de ayuda Con un proyecto De ciencias Lo siento Sebastián Eres mi amigo Seguramente Me lo vas a perdonar Oh no 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 Lo va a convertir En tomate Ahora que está Completamente loco Por la muerte De su esposa Ahora esto termina La nota 9 Obviamente no la tengo Vamos a ver otra vez El video A ver como dice esto Ok Nota número 9 El día de hoy Pasé por la escuela Donde Luis trabaja Le dije Que era amigo De Sebastián Y que sabía Cerca de su desaparición O sea Ya Ya lo desapareció Ya Ya es tomate Le pedí a ella Que viniera a mi laboratorio Mañana Para Discutir sobre De ello Obviamente Ella va a venir Porque después de todo Ella se preocupa Por él Todo va a funcionar Esta vez Marine Oh Entiendo bro Entiendo Esa Esa es la historia Detrás de todo Literal Eugene Que es el científico Dueño de este diario De este proyecto Convirtió a dos personas Completamente inocentes En literalmente Dos frutas gigantes Y ahora chicos Ya terminé Ya terminé Todo el oro del juego Perdón si se les hizo Un poco pesado Pero quería entender bien Cual era la historia Detrás del juego Ok Ahora Habiendo leído Todo lo que hay Dentro de Project Uruboros Es hora De poner El último código La clave De decapsulación Ok Ahora esto Va a liberar algo El que No tengo ni idea La verdad Tengo en parte Tengo un poco de miedo No sé si le vaya a hacer Algo a mi computador Ya me espero Todo de este juego Literal Uno Ok amigo Estoy Estoy nervioso Chicos Llevo días Consiguiendo finales Consiguiendo códigos Y todo Todo para este momento Ok Si aún no le han dado like A este video En serio No sé qué más hacer Amigo No sé qué más hacer Simplemente vamos a poner El código A ver qué va a ocurrir Toma Ejecutando protocolo De decapsulación Ok Está en el proceso Chequeando condición Del envase Ok O sea Estamos abriendo El envase ¿No? Estamos liberando Lo que estaba guardando Eugene Con todos estos experimentos El envase Está estable Chequeando la cantidad De código Bueno Como código corrupto Que se ha generado Solo se generó Ok Menos del 50% De código corrupto O sea Creo que va a salir Bien del envase ¿No? Removiendo Limitador Ok Finalizando Proceso de decapsulación Ok ¿Qué fue eso? Sonó algo, eh Eh Oh Ok Son un par de ojos Me están mirando, eh Ok ¿Están mirando a la derecha? What Bueno Bueno Eso es interesante ¿Qué está pasando, amigo? Probablemente Me debería introducir A mí mismo Me puedes llamar Gruboros Ok O sea Esto es lo que le da el nombre Al proyecto Debe ser como El último sujeto ¿No? Literal Y tú eres Te puedo llamar Usuario Me están mirando muy directamente, eh Bueno Usuario Gracias Pero ahora son ellos Y no yo Quien está en un coma Sin fin Para ponerlo en simples palabras Simplemente Cambiamos de lugares Ok O sea Los encerró, ¿no? Liberamos a A lo que sea Que es esto A estos dos ojos Y él se encargo Y él se encargo De encerrar a Mr. Tomato Y a Mrs. Lemon Ok Punto, punto, punto Punto suspensivo Entonces ¿Por qué me liberaste exactamente? Por curiosidad La verdad Nada más ¿Se me imagina que me está escuchando? Por favor Dime que no Bueno Realmente no me importa Siento que me está mirando Hasta el alma, eh Literal Me tengo que ir En serio Gracias Nuevamente Adiós ¿Y listo? ¿Eso? ¿Eso fue todo? ¿En serio? A ver Voy a intentar meterme a Mr. Tomato Por ejemplo A ver ¿Qué onda? A ver ¿Qué ocurre? Eh Ok Es el ojo de Uruboro Ok No me deja entrar Efectivamente No puede entrar a ninguno de los juegos ¿No? A ver Misilemos No Tampoco Y Project Uruboro Supongo que Tampoco me dejará entrar ¿No? A ver No Ok No No Simplemente no se abre Así que chicos Si Este fue el último final de este juego Ahora si ya terminamos todos los finales de Mr. Tomato Mrs. Lemons Project Uruboro Todo este multiverso de frutas gigantes Ya está Lo que vieron en este video Es todo lo que hay Así que chicos Este video Ha llegado a su final Y se los voy a decir tal cual Este es el video más complicado que he hecho en toda mi vida En todo lo que llevo de Youtube Nunca había hecho un video que me costara tanto, eh Fueron muchas horas En varios días Consiguiendo todos los finales Todos los códigos Así que si alguno de ustedes llegó hasta este punto del video En serio Muchas gracias por verlo completo Espero que les haya gustado Más les vale que les haya gustado, eh Si es así Ya saben lo que tienen que hacer Denle like Suscríbanse para más Y si en algún momento En algún punto de esta línea temporal Llega a salir otro juego De otra fruta gigante Tienen mi palabra De que voy a estar aquí Consiguiendo todos los finales ¿Ok? Ahora sí Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!